Ya debería estar transmitiendo. Ah, no, está cargando ahí. Ya me sale vivo. Ya que hago un mes de cliente. Arranco. Y tú me pasas por WhatsApp en todas las preguntas. Bueno, buenas noches. Un gusto saludarlos. Vamos a esperar un ratito a que se conecten tal vez algunas personas más para empezar con este conversatorio. Gracias. 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 La definición más técnica de virtud sería el hábito operativo bueno. Es decir, acciones que yo repito constantemente y que en sí mismas son buenas. Esa es una primera aproximación. Esa es una primera aproximación a lo que es la virtud. Esa es una primera aproximación a lo que es la virtud. Repito, acciones que yo pueda realizar constantemente y que son buenas. Y hay otra aproximación que no es para nada contraria sino complementaria a esta definición de virtud y que incluso es más abarcativa de la vida del ser humano. Es decir, no sólo se trata de realizar una serie de acciones en concreto, sino que esta aproximación a la virtud nos habla más bien de una disposición general de toda persona para hacer el bien. Es como el armonizar todo lo que yo soy en vistas a lograr algo bueno. Entonces tenemos estas dos aproximaciones a la virtud. Acciones en concreto que hago repetitivamente que me llevan a hacer el bien. Y por otro lado, una disposición general, una especie de armonía de todas mis capacidades y potencias que me orientan hacia el bien. Todas mis facultades orientadas a conseguir el bien. Vamos a ver a lo largo de este pequeño desarrollo de lo que es la virtud, como estas dos aproximaciones son totalmente complementarias y necesarias para poder recorrer este camino de la virtud en vistas a un liderazgo personal. Ahora, el ser humano, como sabemos, tiene varias dimensiones. Tenemos la dimensión más evidente, que es la dimensión material, lo que podemos llamar nuestra parte biológica o nuestra parte corporal. Tiene una dimensión psicológica, donde por ejemplo arraiga todas nuestras capacidades y nuestras funciones cognitivas, la memoria, el pensamiento, los sentimientos. Pero además tenemos una dimensión más profunda aún, que es la espiritual, donde residen las experiencias y los deseos y dinamismos más profundos del ser humano. La virtud, sea en una o en otra definición, atraviesa las tres dimensiones. Es decir, cuando uno habla de un ser humano virtuoso, un ser humano que es íntegro, nos referimos a una persona que lo es en su totalidad. No solo en el ámbito psicológico, no solo en el ámbito espiritual, no solo en el ámbito corporal, por cuán bien cuida su cuerpo, sino cuando hablamos de virtud, nos referimos a que esta persona integralmente manifiesta una tendencia y una búsqueda por aquello que le hace bien. Esto es muy importante porque si queremos ser personas virtuosas, si queremos recorrer el camino de la virtud, tenemos que tener una conciencia de lo que somos. Es decir, para yo poder ser alguien que ya sea realice una serie de acciones que apunten al bien y al mismo tiempo ser una persona que busque disponerse en esta especie de armonía de todo mi ser hacia lo bueno. Tengo que saber quién soy. Tengo que hacerme la pregunta, tengo que tener la conciencia sobre mí mismo para poder luego desarrollarme de acuerdo a eso que soy. De hecho, Santo Tomás tiene una definición de virtud que la voy a leer porque nos ilumina de acuerdo a este punto que estamos hablando. Santo Tomás dice que la virtud es el hábito o disposición estable de las facultades del alma, gracias al cual esta puede alcanzar más fácilmente los fines que le son propios. Entonces, si yo quiero ser una persona virtuosa, tengo que saber quién soy, qué hay en mí para poder alcanzar los fines que me son propios. Es decir, que son coherentes con lo que yo soy. En ese sentido, es muy importante tomar conciencia de mi propia naturaleza, de mi propia identidad, de aquello que soy. Y esto podríamos llamarlo que es un camino de introspección. De introspección, no solo para tomar conciencia de aquellas cosas que no veo, sino también para tomar conciencia de las cosas que por ahí son más evidentes, pero que se me ha hecho un hábito ya tenerlas y de repente no son tan significativas para mi vida, pero que es muy importante hacerlas conscientes constantemente. Entonces, vamos a aproximarnos a esta realidad de lo que somos para poder recorrer este camino de la virtud. Esta aproximación a mi naturaleza, a lo que yo soy, me trae una certeza que es muy importante, que es la siguiente. Si ustedes se han fijado en las definiciones que yo he dado de virtud, hay algo que está sumamente presente, que es la búsqueda del bien. Eso nos puede llevar a preguntarnos si sabemos qué es el bien. Hoy en día, tal vez, en una cultura bastante relativista, aquello que está bien y aquello que está mal no siempre es tan claro. Para el camino de la virtud que nos puede llevar a un liderazgo personal, es muy importante definir qué es aquello bueno que yo voy a buscar. Entonces, en ese sentido, lo que nos determina, según ciertos pensadores y según la experiencia, digamos, del ser humano en la historia, lo que nos determina qué es la propia naturaleza humana, y por eso hablaba de la necesidad de tener conciencia sobre mi propia naturaleza. Para yo poder hacer el bien, tengo que saber qué es el bien. Y acá estamos dando una primera clave fundamental. El bien está regido por aquello que me es propio según mi naturaleza. Es decir, voy a poner un ejemplo un poco, un poco tonto, pero creo que ilumina. Para el ser humano, es algo bueno trasladarse de un lado a otro caminando. ¿Por qué? Porque en su naturaleza, en su composición corporal, fisiológica, está determinada de tal manera que caminar, cuando ya es capaz de hacerlo, es el modo natural de trasladarse de un lado a otro. Si el ser humano intentase volar, probablemente sufriría daños contra su naturaleza. Entonces, el ser consciente primero de que el bien está determinado por mi propia naturaleza, y luego de ir profundizando en cómo es esa naturaleza humana, que es buena en mí, es fundamental. Cuando empezamos este camino de interiorización, en nosotros mismos, en tomar conciencia de mi propia naturaleza, en este caso, como Sebastián Blanco, no solo como persona humana, sino ya como persona humana, pero particular. Es decir, en mi caso, Sebastián Blanco. A ver, voy a ver quién es Sebastián Blanco. Cuando empezamos a recorrer este camino, no es un camino fácil, porque normalmente estamos acostumbrados a vivir con la mirada hacia afuera. Y poner la mirada hacia adentro no es algo a lo cual muchas veces estemos habituados. Pero es un camino que hay que realizar para poder ser virtuosos. En este camino hay un autor español, Julián Marías, que pone una imagen que me parece sumamente enriquecedora para este camino de interiorización, de tomar conciencia de uno mismo. Y él dice, entrar en uno mismo, interiorizar en uno mismo, es como entrar en plena luz del día a una cueva oscura. Cuando uno entra a una cueva oscura, viniendo de plena luz del día, lo primero que ocurre es que por el contraste entre la luz y la oscuridad, uno se queda casi ciego, no ve nada. Y una primera reacción ante esa experiencia puede ser que uno quiera volver a salir a la luz. Y este autor dice, pero si uno tiene el valor de quedarse un momento más ahí, va a darse cuenta que conforme va pasando el tiempo, va distinguiendo distintos objetos, va conociendo el interior de la cueva, porque su mirada, sus ojos, su capacidad de ver, empieza a acostumbrarse y por lo tanto empieza a distinguir, a reconocer distintas cosas dentro de la cueva. Algo similar pasa cuando nosotros entramos en nosotros mismos, para lo cual un elemento fundamental es el silencio. Cuando hacemos silencio, cuando calmamos nuestra conciencia, cuando bajamos los decibeles, cuando tratamos de entrar en un estado de cierta armonía, de cierto silencio, repito, muchas veces nos desesperamos rápidamente porque queremos volver a salir, porque algo nos genera ansiedad, porque algo nos genera temor, porque no estamos acostumbrados a eso. Bueno, hay que hacer un esfuerzo para permanecer ahí, en un lugar relajado, como decía, con mucho silencio, para tomar conciencia de lo que somos e ir reconociéndonos, es decir, volviéndonos a conocer, a ser como un paseo interior por lo que nosotros somos. Esta experiencia de tomar conciencia de nuestra propia realidad, que no es una cuestión de un día a otro, que no es una cuestión que se hace en diez minutos, sino que es un camino que a veces toma toda la vida. Por un lado, es fantástica, es fascinante, porque uno, como decía, va reconociendo en sí mismo cosas positivas, virtudes, experiencias del pasado que le traen al corazón sentimientos agradables, pero al mismo tiempo también uno reconoce experiencias que por ahí no son tan agradables, defectos que uno puede tener, cosas que a uno le pesan en la conciencia que puede haber hecho en el pasado, ciertas experiencias que a uno le generan ansiedad, tristeza, dolor. entonces, en la interioridad del ser humano y esto nos pasa a todos y es una es una experiencia sobre la cual se ha escrito en muchísimas disciplinas, muchísimo, desde la filosofía hasta la antropología, hasta la literatura, hay una experiencia de contraste, es decir, de dos, como que de dos fuerzas interiores, una fuerza positiva y una fuerza negativa, una fuerza que a veces me impulsa a hacer cosas que yo sé que me van a hacer el bien y una fuerza que me impulsa tal vez a hacer cosas que sé que no me van a hacer bien, pero que a veces termina siendo más fuerte que la otra. Estas dos experiencias interiores que algunos autores le han llamado la experiencia del contraste, la experiencia del conflicto, revelan que el ser humano, si bien en su naturaleza más profunda, en su naturaleza humana más profunda, está hecho para el bien, de alguna manera, por algún evento, por algún hecho, esa tendencia a lo bueno muchas veces se ve interrumpida, se ve resquebrajada y el ser humano termina siendo un mal que no quiere hacer. Desde la perspectiva de la fe lo llamaríamos el pecado, esa ruptura interior, pero incluso para aquellos que no son creyentes, muchos autores no creyentes han descrito esa experiencia de manera muy similar, por eso la palabra conflicto, por eso la palabra contraste, es decir, quiero hacer el bien, quiero ir por un camino que me ayude a realizarme, pero muchas veces me encuentro con obstáculos que no me lo permiten. Ahora, cada uno de nosotros tiene que recorrer este camino, de repente muchos de ustedes ya lo vienen recorriendo, que es este camino de conciencia de uno mismo, de hacerme sabio, es decir, de tener un conocimiento de cómo soy yo, de qué soy yo, de cómo soy yo, de qué hay en mi interior, de esa manera es que yo puedo ir identificando qué actos son acordes a mi naturaleza, mis deseos más profundos y qué actos por ahí son disruptivos con aquello que yo sé que me va a hacer bien. Entonces, este paso primero que yo les menciono de tomar conciencia de uno mismo es sumamente importante y como les digo es un proceso largo, es como mirarse a un espejo interiormente desde mirar mi propia historia, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer hasta conocer y ver mis propias capacidades, mis virtudes, mis pasiones más fuertes, así como mis defectos, como mis caídas, como mis miserias, como las cosas malas que haya podido hacer porque en parte yo soy lo que soy hoy día por lo que he hecho en los años de mi vida. Este camino es fundamental, este paso es clave para avanzar y para hacerme un hombre virtuoso. ahora llegado a este punto es importante volver un poco a la definición de virtud. ¿Por qué? Porque yo decía que la virtud la podíamos abordar desde dos perspectivas que son complementarias de intuición. Uno es que la virtud es el hábito operativo bueno, es decir, una serie de acciones que yo realizo constantemente que las tengo incorporadas y que eso hace que ese hábito se perfeccione cada vez más. y la otra perspectiva era lo que yo decía que era una cuestión más integral es aquello que me perfecciona como ser humano en todas mis dimensiones. Es una disposición donde yo hago un esfuerzo porque todas mis capacidades, porque todas mis potencias, porque todo lo que yo soy tenga una armonía que me predisponga disponga a hacer el bien y una vez haciéndolo por lo tanto yo me hago más bueno. ¿Por qué vuelvo a esta a estas dos definiciones? Porque fíjense que yo podría realizar una acción de manera excelente todo el tiempo pero no necesariamente el hecho de yo tener ese hábito incorporado me va a hacer mejor persona. Voy a poner un ejemplo nuevamente muy simple ¿no? Yo puedo ser un excelente jugador de fútbol puedo ser un gran jugador de fútbol virtuosísimo jugador de fútbol o de cualquier deporte pero no necesariamente el que yo sea virtuoso en una capacidad que yo tengo hace que toda mi vida y toda mi persona tenga una disposición a hacer el bien en concreto en esta pequeña charla para después dar paso a las preguntas y al conversatorio yo quería hacer más hincapié en la virtud como esa experiencia donde yo soy capaz de armonizar todas mis capacidades reconociéndome es decir conociéndome más a mí mismo y orientarme y disponerme a actuar en un camino hacia el bien entonces podemos decir que un camino virtuoso un camino hacia la virtud es un camino de armonización de mi ser de quien yo soy pero en este proceso como he dicho siempre va a haber la experiencia de conflicto y ante eso no hay que asustarse no hay que frustrarse porque la experiencia de conflicto va a estar siempre es decir yo puedo tener lo que es opuesto a la virtud un vicio ¿no? puedo tener un vicio puedo ser muy impaciente por ejemplo y puedo trabajar por ser cada vez más paciente ¿no? ahora eso probablemente me tome mucho tiempo entonces la experiencia de toparme con mi impaciencia una y otra vez va a estar presente mucho tiempo y uno no tiene que frustrarse ante eso porque es algo propio de nuestra naturaleza humana que si bien está orientada al bien como decía hace un momento desde la fe por el pecado o desde la gente que no tiene fe por alguna experiencia que llevó a quebrantar esa naturaleza nos vamos a encontrar con esta experiencia de conflicto este camino virtuoso se vive en todas nuestras dimensiones es decir en nuestra dimensión corporal en nuestra dimensión psicológica y en nuestra dimensión espiritual por ello yo tengo que cuando recorro este camino de hacerme consciente de quien soy yo tener presente estas tres dimensiones que tan armónico por poner una palabra por poner un concepto que nos ayude a iluminar estoy siendo en mi dimensión corporal por ejemplo como están siendo mis hábitos mis hábitos de descanso mis hábitos alimenticios mis hábitos de salud también en mi dimensión psicológica como me estoy aproximando a la vida como me siento en este momento siento una experiencia de armonía de tranquilidad a pesar de las dificultades que estemos viviendo o tal vez estoy como se suele decir sobrepasado por mis sentimientos estoy sobrepasado por una experiencia que me ha tocado vivir de dolor y espiritualmente también espiritualmente yo tengo que tomar conciencia de cómo estoy y si estoy tal vez en una experiencia de comunión conmigo mismo donde estoy en paz conmigo mismo y con los demás o estoy en una experiencia donde no me aguanto a mí mismo y por lo tanto no aguanto a nadie entonces el camino de la virtud es sumamente potente para una vida sana para una vida plena porque atraviesa todas nuestras dimensiones ahora cómo empezar cómo empezar en este camino virtuoso para ser líderes de nosotros mismos el comienzo es muy personal y por eso yo he hecho tanto hincapié en el conocimiento de uno mismo en la interior en la interiorización en el reconocerme porque es ahí donde yo voy a detectar cuál es el primer paso que tengo que dar el primer paso que tengo que dar es decir aquello que por ahí más necesito aquello que por ahí me salta más a la luz o he descubierto que más me desordena que más me desarmoniza hemos dicho que estas estos hábitos estas acciones estas experiencias que nos desarmonizan sería lo opuesto a la virtud es decir el vicio el vicio sería el hábito operativo malo es decir aquellas acciones pensamientos sentimientos disposiciones que yo tenga que son recurrentes en mí y que me hacen daño finalmente que me desarmonizan que no me dan salud ya sea corporal psicológica o espiritualmente entonces es muy importante que seamos capaces con tiempo con el tiempo que necesitemos cada uno de nosotros de reconocer por dónde empezar ¿no? ¿por qué? porque este camino es como una espiral no es un camino recto que va de un lado a otro sino es como una espiral ¿en qué sentido? en el sentido que por ejemplo si yo empiezo a trabajar yo descubro que tengo que ser más paciente porque eso al ser más paciente me voy a llevar mejor con mi familia al ser más paciente voy a desempeñarme mejor en el trabajo al ser más paciente voy a tener una mejor relación con mi novia al ser más paciente por lo tanto voy a crecer integralmente en mi vida bueno yo empiezo a trabajar en la paciencia ¿no? empiezo a identificar las ocasiones en las que me impaciento empiezo a preguntarme por qué me impaciento qué cosas me impacientan y empiezo a decir bueno voy a empezar a incorporar algunas cosas que me ayuden a ser más paciente ahora al trabajar la impaciencia yo decía que era un camino espiral porque al trabajar la impaciencia probablemente yo empiece a crecer también en otras actitudes que me ayuden a ser mejor y de repente identifico además de la impaciencia otra cosa el ser más silente el no ser tan extrovertido el no ser tan bullicioso el no estar tan disperso todo el tiempo y empiezo a trabajar en eso también pero al trabajar en eso mientras trabajo en eso también estoy fortaleciendo mi paciencia ¿por qué? porque todas las virtudes que yo pueda trabajar están de alguna manera entrelazadas en sí simplemente para ir cerrando hay cuatro virtudes que son conocidas clásicamente como las virtudes cardinales las virtudes cardinales son una buena manera de poder identificar qué cosas tengo que fortalecer en mí desde la virtud o también me pueden reflejar qué cosas no están están débiles es decir qué vicios puedo tener y por lo tanto qué virtud puedo trabajar para oponer a ese vicio estas virtudes son la prudencia la justicia la templanza y la fortaleza son cuatro yo voy a dar una definición rápida de cada una pero les aconsejo que después ustedes son este puedan investigar un poco sobre cada una de ellas y a qué nos ayudan porque lo que dicen los estudiosos es que de estas cuatro virtudes se llaman cardinales porque justamente de ellas se desprenden todo el resto de virtudes que uno pueda trabajar entonces como que enfocándose en estas virtudes nosotros podemos de alguna manera en este camino que es un camino espiral también ir fortaleciendo otros ámbitos de nuestra vida la prudencia es una capacidad que está es una virtud que sobre todo trabaja la capacidad intelectual que tenemos y nos ayuda a qué a tomar las decisiones correctas en el momento correcto y de la manera correcta la persona prudente es aquella persona que es capaz en conciencia de sí mismo de sus capacidades y limitaciones y en conciencia de lo que está pasando a su alrededor saber tomar la decisión correcta y de la manera correcta la justicia es una virtud que nos permite dar a cada cual lo que le corresponde y esto es muy interesante porque como seres humanos somos seres relacionales es decir siempre vamos a estar en relación con otros con nuestros hermanos con la gente que trabajamos con nuestros padres con nuestros novios novias con nuestros esposos con nuestros hijos no podemos vivir solos la justicia lo que nos permite es conociéndonos a nosotros mismos en conciencia de lo que somos y en conciencia de lo que el otro es para nosotros darle aquello que le corresponde aquello que es coherente con lo que esa persona necesita de mí la justicia me permite realizar esa ese tipo de actos la templanza es la virtud que me ayuda a moderar mis placeres el placer en sí mismo está mal no el placer es algo bueno el placer es algo satisfactorio para el ser humano pero a veces por esta experiencia de ruptura interior que genere este conflicto sacamos el placer del lugar que le corresponde y lo ponemos como un fin en sí mismo y esto puede llevar a muchas adicciones por ejemplo una persona alcohólica que tiene una adicción al alcohol en parte que es lo que ha hecho el placer el placer da placer tomar alcohol tomarse una copa de vino tomarse una una cerveza si es algo rico a mucha gente le gusta está mal en sí mismo no, no está mal el problema es cuando yo convierto ese placer en un fin en sí mismo entonces busco tomar alcohol por el hecho de tomar alcohol y mientras más alcohol tome mejor entonces eso me desordena me desorienta me desconfigura la templanza lo que ayuda es en este caso al alcohol al placer de tomar alcohol a ordenarlo a darle el lugar que le corresponde lo mismo puede pasar con el alcohol como bueno estamos en la opción B con también las opciones que tienen que ver con nuestra sexualidad la templanza modera ordena armoniza orienta adecuadamente el placer en el ser humano y por último la fortaleza la fortaleza como sabemos es aquella virtud que nos permite arremeter contra los momentos difíciles y soportar las dificultades bien estas cuatro virtudes nos pueden ayudar a iluminar tal vez ese primer paso o a continuar creciendo en el camino de la virtud para cerrar porque veo que ya me he extendido un poco simplemente cuál es la relación con el liderazgo personal creo que los que están escuchando pueden hacer la relación por sí mismos es decir el camino de la virtud entendido desde estas dos aproximaciones que le hemos dado es el camino ideal para yo ser señor de mí mismo qué quiere decir esto para yo consciente de mí mismo saber cómo desenvolverme en la vida saber cómo relacionarme en la vida de acuerdo a lo que soy de acuerdo a mi propia naturaleza de acuerdo a mi propia identidad yo soy dueño de mí mismo en el buen sentido de la palabra cuando soy dueño de mí mismo quiere decir que estoy liderando mi vida liderar mi vida no significa poner mi vida por la sobre la de otros para nada liderar mi vida significa justamente tener esta experiencia de armonía de todas mis facultades que me predisponen para hacer el bien y por lo tanto para ser bueno líder de sí mismo es aquella persona que puede darse a sí misma a los demás desde una desde una actitud desinteresada desde una actitud generosa entonces el camino de la virtud está intrínsecamente ligado a poder ser líder de mí mismo en el sentido que les estoy explicando no en el sentido de yo soy yo tengo poder sobre mí para tener poder sobre los demás no todo lo contrario es decir yo soy líder de mí mismo para poder disponerme a mí mismo en la mejor relación posible con los otros en la relación posible con los otros más sana más armónica más plena posible bien yo creo que hasta ahí llegamos me han pasado aquí algunas preguntas que voy a tratar de ir respondiendo este bueno pueden seguir mandando preguntas ahí al chat de del online me dice una primera pregunta ¿dónde buscar las nociones verdaderas de lo que es el bien? porque hoy como bien dijiste el relativismo no permite una definición sobre lo que es el bien y que no inclusive en cuanto a la naturaleza hoy hay tantas ideologías que desconstruyen lo natural ¿qué le recomiendas a las personas que están en esta búsqueda? estoy totalmente de acuerdo que hoy el relativismo y digamos la deconstrucción de muchas cosas es muy potente y es difícil poder decir donde esté el bien ¿no? el bien es un concepto que está íntimamente ligado a la realidad y yo creo que ese es un punto de partida fundamental ¿dónde buscar el bien en la realidad? suena un poco redundante y tal vez abstracto pero voy a tratar de ser teórico es decir yo dije que había que tener conciencia sobre nosotros mismos en todas nuestras dimensiones en la corporal en la psicológica en la espiritual entonces para buscar el bien el primer paso es ser una persona de buena fe aunque suene redundante es decir ser una persona que quiere el bien si yo no quiero el bien no tiene sentido plantear buscar el bien ¿a qué me refiero? a que si yo lo que busco es ser virtuoso en algo para poder dominar a otro no estoy buscando el bien no quiero el bien lo que quiero es dominar a otro ¿no? entonces evidentemente a esa persona no le sirve mucho que uno le diga que es el bien ahora si yo soy una persona que auténticamente que sinceramente dice ya yo quiero el bien lo estoy diciendo por algo porque he descubierto que algo no está bien en mí por lo tanto lo quiero quiero cambiar eso que no está bien y en ese sentido la propia naturaleza es la principal guía por eso este ejercicio lo llamo ejercicio por ponerle algún término este ejercicio de conciencia de mí mismo de conocerme a mí mismo es tan importante porque me va a permitir descubrir qué cosa es auténtico en mí y qué cosa no qué cosa es natural en mí y qué cosa no yo siempre pongo un ejemplo un poco un poco grotesco digamos no no grosero grotesco pero que es es el siguiente es posible comer papas fritas por la nariz si es posible comer papas fritas por la nariz de hecho no se puede meter a vídeos y te puedes alimentar metiéndote papas fritas por la nariz finalmente van a llegar a tu faringe y van a a tu esófago y van a bajar alto ahora ¿eso es natural al ser humano? ¿eso es natural a la persona? no evidentemente no es natural porque causa daños físicos para empezar y porque hay algo en el ser humano que inmediatamente lo rechaza ¿no? lo natural en el ser humano es comer por la boca entonces la orientación para saber dónde esté el bien es aquello que es natural hoy que está tan debo aquello que es natural bueno empecemos por ver que es natural a nosotros mismos ese sería un primer paso voy a otra pregunta para tratar de abarcar todas las posibles ¿cuáles son las virtudes más importantes para lograr ser una persona exitosa? yo no sé si el camino de la virtud sea un camino para el éxito depende que entendamos por éxito si por éxito entendemos esta armonía interior esta reconciliación de todas mis facultades que me permite disponerme hacia el bien es decir si por éxito entendemos que yo quiero ser una persona buena entonces las virtudes más importantes yo no sé si hay virtudes más importantes yo creo que depende de lo que yo necesite evidentemente estas cuatro que les he mencionado pueden ser un primer paso para descubrir qué es lo que yo más necesito ahora si es que por persona exitosa entendemos una persona no sé que que le vaya muy bien en los negocios que le vaya muy bien no sé que sea muy bella físicamente no sé algo más superficial por decirlo de una manera yo puedo ejercitar ciertas virtudes para lograr eso pero no es un camino virtuoso es valerme de ciertas virtudes para conseguir un objetivo que finalmente en los parámetros de la sociedad de hoy tal vez es el éxito cómo vencer las opiniones de los demás que no van con lo que en el fondo uno quiere para nosotros los jóvenes es difícil decir no muchas veces porque si no nos tildan de aburridos de acuerdo comparto la experiencia yo no soy joven pero comparto la experiencia y entiendo que en el mundo que vivimos hoy el vivir la virtud entendida como la hemos tratado de desarrollar en esta en esta charla es algo que a los ojos de muchos es algo aburrido o tal vez no bien visto o tal vez incluso uno por vivir la virtud tenga que confrontar con otros tenga que polemizar con otros yo creo que lo lo primero perdón que recaiga nuevamente en el tema es la seguridad en uno mismo y esa seguridad en uno mismo parte en buena medida del haber conocido qué es lo que yo soy auténticamente qué es lo natural en mí y eso no se negocia digamos eso no 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 depende de la opinión de los demás es más las cosas se desvirtúan se desarmonizan se desconfiguran cuando tal vez yo escucho más la opinión de otros que el escucharme a mí mismo no en el sentido egoísta sino en el sentido de esta experiencia de interiorización en lo que yo soy entonces cómo vencer las opiniones de los demás yo creo que la manera de vencerlas es con la tranquilidad de que uno está haciendo el bien y que finalmente el bien es lo que me hace más pleno no el si le caigo bien a uno o a otro el no conocerse a sí mismo tiene mucha influencia en las relaciones amorosas fracasen bueno sinceramente no he tenido muchas relaciones amorosas pero por lógica yo creo que sí porque y en ambas personas porque el desconocimiento de uno mismo si uno no se conoce a sí mismo probablemente tenga un mal hábito para aproximarse a la otra persona para yo amar a alguien tengo que conocerlo este famoso dicho que creo que a pesar de que es un poco digamos ya repetido es muy cierto nadie ama lo que no conoce entonces hay dos cosas acá si yo no me conozco a mí mismo o no me voy conociendo a mí mismo porque no es una cuestión de un día a otro no me puedo amar y si yo no me amo a mí mismo rectamente no en el sentido narcisista sino en el sentido recto del amor a uno mismo no puedo tener la capacidad de amar a otros y un segundo sentido es que si yo no tengo el hábito de conocerme a mí mismo y de amarme rectamente a mí mismo no voy a poner conocer al otro y amarlo entonces creo que tiene una influencia capital en las relaciones de pareja digamoslo así o en las relaciones de amistad también o en las relaciones padre-hijo o hijo-padre o en las relaciones fraternas entre hermanos otra pregunta la virtud de la castidad puede ser vivida fuera de los demás fuera de las demás nuevamente respondo a esto yendo a la idea inicial que es si yo quiero el bien si yo quiero ser una persona buena íntegramente no porque todas mis virtudes están son medios para llegar a un fin que es que yo me desarrolle en coherencia con mi propia naturaleza es decir con mi naturaleza buena es decir que yo sea bueno entonces no puede ser mi vida en ese sentido como un eslabón más que me lleva a ser una persona predispuesta al bien puede ser mi vida en sí misma sí como cualquier otra virtud pero no necesariamente me va a ser una persona buena o sea yo puedo ser una persona casta este por algún fin ¿no? que no es un fin bueno entonces finalmente no va a ser una virtud porque no me va a llevar a un bien ¿qué pasa si es que no tengo la capacidad de conocerme? alguien puede ayudarme acá hay un primer punto todos tenemos la capacidad de conocernos por el hecho de ser seres humanos porque todos tenemos intelecto y todos tenemos voluntad ¿qué es el intelecto? ¿qué es la capacidad intelectual? justamente la capacidad de conocer las cosas y en tanto eso nosotros tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos y la voluntad es la capacidad de querer algo por lo tanto tengo la capacidad de quererme mientras me voy conociendo me voy queriendo queriendo no quiere decir no lo tomemos en un ámbito digamos solo cariñoso sino quererme en el sentido de aceptarme ¿no? de asumirme de ser en el buen sentido dueño de mi propia vida entonces todos tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos hay instancias donde uno puede acudir por supuesto que sí hay instancias cotidianas donde uno puede digamos conocerse más con los amigos con la familia con los papás con los hermanos una buena charla de amigos una buena charla entre hermanos uno puede tener la libertad de decir bueno ¿y tú qué ves de mí? ¿quién soy para ti? ¿cómo soy? y la mirada del otro siempre nos ilumina sobre nosotros mismos podemos tener estos momentos de silencio de meditación de reflexión reflexión quiere decir volver sobre uno mismo y también nos ayuda a poder conocernos y para los que creemos en Dios el acercarnos a Dios el acercarnos a un ser superior también es muy importante para conocernos a nosotros mismos entonces a esa pregunta me parece fundamental decir todos tenemos la capacidad de conocernos ¿cómo hacer para vivir en una casa con personas poco virtuosas? lo primero que yo haría es no hacer un juicio sobre las otras personas porque eso ya me va a predisponer no virtuosamente ante los demás yo creo que ahí lo primero que hay que las primeras cosas que uno puede decirse a sí mismo es bueno todos no somos los virtuosos que quisiésemos ser y como dice también esta frase que es muy cierta pero muy repetida bueno toda tarea empieza por casa todo cambio empieza por casa entonces probablemente si yo deseo mi propio bien y deseo el bien de los demás y me esfuerzo en este ejercicio de ser una persona más virtuosa eso irradia y ayuda a los otros a que también ellos tomen conciencia y se sumen a este sendero de ser virtuoso pero y si ellos me dan el espacio poder ayudarlos pero el primer paso es uno mismo una vez escuché que la mayoría de las virtudes de que la mayor de las virtudes era la humildad está bien que uno priorice esta virtud sí o no porque yo creo que sí yo creo que sí la humildad es una virtud fundamental ¿por qué? porque la humildad lo que te permite la humildad hay una definición de humildad muy potente que es la humildad es andar en verdad entonces la humildad es lo que me permite es en este proceso de tomar conciencia de mí mismo hacerlo con realismo con verdad no bajo juicios distorsionados no bajo miradas disruptivas sino la humildad me permite tomar conciencia de mí mismo con mucho realismo bajo la lupa de la verdad entonces en ese sentido es concuerdo con lo que dice que es una virtud fundamental y una de las primeras que uno tiene que preocuparse y cuestionarse que tan humilde estoy siendo ¿cuál es la virtud más trascendente de un líder? me parece que tal vez no es no no corresponde marcar una virtud para el líder porque a todos nosotros nos toca desenvolvernos en distintas situaciones de liderazgo uno puede ser líder de su familia como padre de familia uno puede ser líder del equipo de fútbol si es que es el capitán uno puede ser líder de un equipo de trabajo si es que es el jefe de un área entonces nuevamente a ver para el liderazgo ciertamente es fundamental y vuelvo a la pregunta anterior la humildad es decir ¿por qué? porque el riesgo de que el líder pase a la soberbia es muy grande es muy grande la humildad me parece que la marcaría como una virtud sumamente importante la prudencia que fue una de las que mencioné anteriormente también es sumamente importante porque el líder es aquel que guía es aquel que orienta y la capacidad de tomar decisiones adecuadas del modo correcto en el momento correcto para guiar a otros es fundamental dijiste que se podía ser virtuoso pero que esto no es necesariamente ser buena persona te referís a tener virtudes que no van orientadas hacia el bien del otro por ejemplo ser virtuoso para un deporte tal cual lo cual no necesariamente esto es un bien para los demás como si no podría ser una virtud como la nombraste que están orientadas al bien de uno y de los demás entonces resumo la pregunta es un poco si es que uno puede ejercitar una virtud sin necesidad de hacerse bueno en un sentido sí yo me puedo volver un experto incluso en el liderazgo yo me puedo volver un experto en conocer las necesidades de las personas para el liderazgo eso es fundamental ¿qué necesita mi equipo de trabajo? yo me puedo ejercitar y volver un experto en eso en poder tener la sensibilidad la lectura de decir a ver ¿qué necesita mi equipo de trabajo? ¿hacia dónde tengo que orientarlo? pero ese ejercicio que puede ser usado para el bien y por lo tanto para que yo sea mejor persona puedo usarlo para el mal puedo usarlo para hacer sentir mal a alguien puedo usarlo puedo usarlo para orientar a todo mi equipo de trabajo por ejemplo a conseguir algo en mi propio beneficio no en beneficio de la empresa ¿no? entonces en ese sentido uno puede ejercitar una virtud y no necesariamente ni hacer el bien ni hacerse buenos finalmente terminaría convirtiéndose en un vicio ¿no? que es el hábito operativo que me lleva a hacer el mal ¿cómo podemos aprender a manejar la ansiedad de esos pequeños defectos que vamos encontrando de nuestra personalidad? bueno yo creo que un primer paso es tener la conciencia de que todos tenemos defectos y muchísimos ¿no? este eso es lo primero normalizar la situación naturalizar la situación es decir todos estamos todos tenemos esta experiencia de conflicto y de cierta ruptura interior de esos defectos que brotan de un yo quiero hacer algo que sé que está bien pero no termino haciéndolo sino que termino haciendo otra cosa que después de hacerlo me frustra me siento triste me siento un desgraciado etcétera entonces lo primero es naturalizar la situación con esto no quiero decir que es justificar el acto pero sin naturalizar en el sentido de decir bueno en parte bueno esta es mi realidad y tengo que aceptarla ahora aceptarla no quiere decir no hacer nada para cambiar una vez que uno acepta eso y en ese sentido a veces es bueno buscar el consejo de personas prudentes de personas con mayor sabiduría con mayor recorrido en un camino virtuoso y ver qué medios en qué me puedo ejercitar para ir superando estos pequeños defectos como dices que podemos encontrar en nuestra personalidad cómo ayudar desde la virtud a quienes son propensos a las prácticas sexuales desordenadas por ejemplo sobre la masturbación hay un método que reoriente el apetito sexual no se convierte en vicio ello visto desde la castidad ok en el tema de la sexualidad que es algo natural en el ser humano que es algo bueno en el ser humano como toda capacidad humana este puede ser por esta ruptura interior que tenemos que la usemos para algo que no nos haga bien ¿por qué? porque la sacamos de su lugar la sexualidad está hecha como todo toda nuestra naturaleza con un fin como un fin bueno ahora en tanto yo saco de ese lugar a la sexualidad y por ejemplo la uso para generar solamente placer a mí mismo ¿no? como puede ser en el caso de la masturbación o en el caso de una relación sexual con otra persona donde yo utilizo a la otra persona para darme placer evidentemente ahí la sexualidad está mal usada y puedo entrar en un vicio ¿no? en un hábito que se convierte permanente en mí y me lleva a hacer ese mal uso de la sexualidad ¿no? entonces la virtud lo que me permite y por ejemplo sobre todo en este caso vale la pena el que hizo la pregunta que profundice en la virtud de la templanza la virtud de la templanza lo que me ayuda es a primero entender cuál es el sentido de la sexualidad y segundo ejercitarme en algunas acciones en algunas aproximaciones es decir formas de pensar en algunas pasiones es decir sentimientos que me permitan reordenar rearmonizar reconciliar este hábito desordenado para orientar la sexualidad a su fin que en el fondo es el amor el fin de la sexualidad es la manifestación de amor para con el otro ¿no? y última pregunta ¿cómo se puede hacer ver el bien que puede ser para uno mismo y para el otro con la virtud de la castidad como lo plantea la opción B? y también nos lo decía Juan Pablo II de la teología del cuerpo pregunto porque muchos lo consideran un mal o algo imposible de llevar a la práctica voy a repetir la pregunta en mi mente porque no le he llegado a entender bien bueno creo que responde un poco lo que dije anteriormente es decir efectivamente la sexualidad para vivirla virtuosamente primero hay que saber qué es y aceptar qué es ese es un paso fundamental o sea yo tengo que aceptar que primero soy un ser sexuado y al ser un ser sexuado esa sexualidad tiene un fin yo les ponía el ejemplo de comer las papas fritas por la nariz bueno yo no puedo comer las papas fritas por la nariz no es el fin de mi nariz comer papas fritas bueno mi sexualidad tiene un fin que como decía es la manifestación es una de las manifestaciones de amor para con el otro cuando yo desvirtúo ese fin cuando yo ese fin lo dejo de lado y oriento mi sexualidad hacia otro fin entonces se convierte en un vicio y en ese sentido bueno efectivamente Juan Pablo según la teología del cuerpo habla de esto porque como yo decía la virtud si en este caso la castidad que nace de la virtud de la templanza la castidad nace de la virtud de la templanza la castidad va a atravesar todas mis dimensiones yo voy a tener que tener una armonización en mi cuerpo en mi mente y en mi espíritu en mi parte corporal en mi parte psicológica y en mi parte espiritual y esto también es una espiral mientras yo hago un esfuerzo por reordenarme corporalmente eso va a afectar positivamente algunos hábitos psicológicos que yo pueda tener que afectan y van en contra de la castidad y eso a su vez espiritualmente y viceversa si yo hago un esfuerzo por generar hábitos espirituales en pos de la castidad eso va a retroalimentar e ir sanando mi psicología e ir sanando y reordenando mi corporalidad bueno esta era la última pregunta ha sido un gusto espero les haya podido aportar en algo la y conversatorio que hemos tenido y bueno Dios los bendiga y nos veremos en una siguiente vez Dios mediante cuídense mucho y nos veremos y nos veremos y nos veremos Gracias.